qué tal amigos cómo están es mi canal en youtube pues ya domingo 25 de diciembre hoy es navidad hace algunas horas fue nochebuena el divino interpandes es el sangre social te manda un abrazo fraternal a la distancia y los mejores y los mejores deseos de bienestar salud y todo lo demás para en adelante mira yo siempre he dicho que si tenemos salud tenemos todo todo lo demás llega por añadidura de verdad y mi sentido pésame para todas aquellas personas que tuvieron pérdidas de sus seres queridos pérdidas humanas y que están enfermas en estos momentos de verdad échale ganas todo se puede la vida sigue su curso a lo mejor estás flackeando en algún momento de salud pero mis mejores deseos de recuperación mi pésame para aquellas personas que perdieron seres queridos y si tú tienes vida tienes salud tienes todo lo demás llega por añadidura el trabajo es mediante la salud el dinero es mediante el trabajo el éxito es mediante todos los factores anteriores que es teniendo salud y bienestar tienes trabajo si tienes trabajo tienes dinero si tienes dinero tienes una mejor calidad de vida dicen que no es todo en la vida el dinero pero de amor no se vive de compasión no se vive es a través del esfuerzo y del sacrificio mediante el cual obtienes las cosas ese es el mensaje de navidad tiene salud tienes bienestar tienes todo puedes trabajar tienes trabajo que sea honorable tienes el factor dinero si tienes factor dinero tienes una mejor calidad de vida no es todo en la vida el dinero estoy de acuerdo pero sí como ayuda de amor de compasión de caricias no se vive hay que ser realistas el divino entreprendes es el sangre suicida tu inspiración así nomás y hasta donde tope sigue mi canal en travesías urbanas méxico dss qué bonita tarde lluviosa estoy es en las inmediaciones de la alcaldía cuauhtémoc ciudad de méxico dale like comparte suscríbete a travesías urbanas méxico dss mis redes sociales y nos vemos en enero en el mes de enero estoy un poco en medio de la lengua por el pinche frío que hace a partir del mes de enero 2023 conoce mis carteleras vienen grandes retos espera retos como con arturo gaona demencia hijo de brazo de platino power bull hauser fisman jr jaque marquez 2000 rey del futuro cuanto más chinche y piojoso se me forma para todos tengo así que hay divino sangre suicida para el rato chulada papá así nomás y hasta donde tope feliz navidad y nos estamos viendo recuerda salud y bienestar lo demás llega solo